En esta edición de las Credit Talks Podcast, hablamos de Byung-Chul Hang y la dominación de los teléfonos móviles. Hablamos del estado de la economía del creador por Oxford Economics y YouTube. Este reporte del que vamos a hablar en este tema central lo hizo Oxford Economics en conjunto con YouTube. Y es muy importante, como bien lo decías, John, porque es la primera vez que vemos un reporte así de formal, con tan buena estructura, desafortunadamente solo enfocado en un país que es Estados Unidos. Pero bueno, es lo que hoy hay y que seguramente pondrá el ejemplo para que otros lo repliquen sobre el impacto económico, social y cultural que está teniendo una plataforma como YouTube en Estados Unidos y de cómo esta contribución cambia y modifica o hace una evaluación en el Producto Interno Bruto y en el empleo de un país, en este caso de Estados Unidos. Analizamos el incidente de Travis Scott y su analogía con Fortnite. Pero más allá de eso, en lo que quiero profundizar, porque no me quiero quedar en el amarillismo de todo lo que se ha especulado, me quiero concentrar en una cosa en particular que fue el comportamiento de algunas personas. Pero eso fue lo que a mí me causó estrago. Este evento, en los primeros videos que yo vi, los chicos estaban comportando como si fueran avatars, como si avatares, como si fueran, como si no fueran humanos y no fueran mortales y no les fuera a pasar nada. No sé si me explico. Y reseñamos el panel de tendencias de Netflix. Vamos a darle la vuelta a las cosas. También nos advierte de cómo una plataforma, ojo, ojo, John, aquí es un punto muy interesante. Así como nos quejamos de Facebook y decimos, Ay, pinche Facebook, porque tu algoritmo y nos muestras lo que nos quieras mostrar y nos separas y nos pones en esta filtro burbuja, ¿no? Y todo esto. Netflix está haciendo exactamente lo mismo. Sí. Netflix está dictando la agenda. ¿Y sabes qué es más peligroso, John? Que al ser contenidos, que al ser entretenimiento, nos está de alguna forma vendiendo la idea de como, ¡Ja, qué risas y diversión! Pero Netflix está dictando la agenda de lo que está pasando a nivel global. Y eso es en lo que hay que poner foco. Disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta La productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros y el estado actual de la economía del creador. Como cada emisión, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Hola, Fernanda Rocha. Gracias por estar tú del otro lado. Gracias por escuchar las Creative Talks Podcast. Y la verdad es que, desde que fundamos este podcast, habíamos estado esperando un momento como este. De poder tener datos de lo que estaba sucediendo en esta incidencia, de entender la creatividad como un punto eje de la economía global. Y de eso se va a tratar mucho esta edición del podcast. Así que, Fernanda Rocha, ¿qué te parece si comenzamos ahora? Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Este reporte, del que vamos a hablar en este tema central, lo hizo Oxford Economics en conjunto con YouTube. Y es muy importante, como bien lo decías, John, porque es la primera vez que vemos un reporte así de formal, con tan buena estructura. Desafortunadamente, solo enfocado en un país que es Estados Unidos, pero bueno, es lo que hoy hay. Y que seguramente pondrá el ejemplo para que otros lo repliquen sobre el impacto económico, social y cultural que está teniendo una plataforma como YouTube en Estados Unidos y de cómo esta contribución cambia y modifica o hace una evaluación en el Producto Interno Bruto y en el empleo de un país, en este caso de Estados Unidos. A mí me parece brutal, Fer, estos datos. Porque, por un lado, está reportando que tan solo en el 2020, lo cual me pone loco ver este dato, porque para 2021 esperamos que esto sea más grande. Tan solo en el 2020, YouTube tuvo un impacto económico de 20.5 billones de dólares como plataforma, dándole empleo a 394 mil personas que hacen posible todo este ecosistema. Y ojo, esto es solo una plataforma del ecosistema creativo y definitivamente me deja entender el tamaño del fenómeno que estamos viviendo respecto a todas las plataformas sumadas que le dan vida a esta voz creativa que estamos viviendo hoy. Y estos datos que vamos a presentar a continuación del reporte, lo único que hacen es confirmar la relevancia de la economía del creador. Que si bien ya habíamos hablado en otros momentos y se venía hablando desde hace muchos años en la economía creativa, que es esta toda estructura formal que abarca muchas disciplinas, desde la arquitectura, el diseño, cualquier cosa que tenga creatividad, hoy estamos enfocándonos mucho más en la economía del creador que está representada por personas que no necesariamente tienen estudios en algo o que cursaron una licenciatura o tomaron algún tipo de estudio profesional o formal, sino que simplemente se animaron y dijeron voy a tomar mi cámara, voy a tomar mi teléfono móvil y voy a comenzar a grabar y hablar de lo que me gusta y que aquí podríamos emitir muchos juicios sobre sí, pero hay gente que habla de por estandarías y lo que sea. Pero al final del día lo que no podemos negar es que esto está pasando y que esto ya está incidiendo en la economía de uno de los países más poderosos del mundo. Creo que justamente la aproximación tradicional de la creatividad, donde hablábamos de cine, por ejemplo, o de diseño, o de arquitectura, o ciencias de la comunicación y medios, ya fue rebasada, Fer, en el momento en que comenzaron a entenderse plataformas que permitían explorar nuevas narrativas de estos medios. Entonces estudiaba ciencias de la comunicación y escribías en periódicos y revistas y llegaron los blogs y luego llegaron los podcasts y luego llegaron los blogs o videoblogs y entonces comenzaba una nueva generación de exploración sobre las narrativas, los contenidos, el consumo, el tipo de lectura y consumo que había alrededor de estos contenidos y finalmente tenemos esto que YouTube nos está reportando. De hecho, para poder comenzar a profundizar, quiero decir antes una frase de Paul Saffo, que es un profesor de la Universidad de Stanford que abre con eso este reporte y dice Pienso en YouTube como parte de un ecosistema de innovación, un pozo de agua de videos en el que todos nos reunimos para mirar ese reflejo, a veces de nosotros mismos y a veces de otras cosas que nos interesan. Entonces, ¿qué hizo YouTube? Trajo lo visual conmovedor y lo convirtió en un cambio revolucionario comparable con la invención de los periódicos modernos a principios de siglo. Ahora estamos en el proceso de incorporar esta tecnología a nuestra cultura y cuanto más avanzada es la tecnología, más oportunidades presenta y realmente depende de nosotros como individuos, como las comunidades y como sociedades, decidir cómo queremos utilizar estas plataformas. Coincido con él, Fer, porque YouTube, a pesar de ser un proyecto de Garage en el 2004, fue hasta 2006 cuando Google termina comprando la plataforma e inaugurando la web 2.0, que apuntaba a una generación de contenido de usuario y ya no de estos pros, de estos dueños de los medios tradicionales que eran los únicos que podían o estaban certificados para hacer contenido. Ahora llegó una nueva revolución y ahora 15 años después de ese momento estamos teniendo estas fotos del tamaño que significa este tipo de contenidos o creadores. Ahora, lo que van a ver a continuación y algunos de los datos que vamos a hablar no hablan de cuánto gana un youtuber, no se queda en esa superficialidad. Habla de la industria, o sea, de cómo esto está moviendo masas. Voy a hablar de tres principales beneficios que este reporte aborda. Primero, el impacto económico y como le estoy diciendo, no solamente lo que ganan los creadores, sino cómo ellos también le dan trabajo a otras empresas de producción, incluso hasta restaurantes, asociados, tiendas minoristas. Todo el ecosistema que mueven, pues eso está generando una nueva economía, nuevos ingresos, no solo a nivel, no solo ingresos que se generan en Estados Unidos para Estados Unidos, sino ingresos que se generan en otros países y que termina ese dinero en Estados Unidos. Como lo dijimos, 20.5 billones es el total del ingreso anual. Está impresionante esa cantidad solo de YouTube. Y quiero poner dos datos nuevos en términos económicos, Fer. Hay 38 mil canales que ya rebasaron sus 100 mil suscriptores para diciembre de 2020. 38 mil. Y hay 5 mil que rebasaron sus millón de suscriptores. Lo cual habla de que la audiencia está ahí. Sí, y siguiendo con este tema del impacto económico, algo que también hay que puntualizar, además de este dato que comentas, que va muy de la mano, es que muchas personas están usando YouTube como un trampolín para aprender nuevas habilidades relacionadas con sus trabajos actuales y avanzar en sus carreras. Entonces eso también genera nueva economía, porque si yo estoy en una empresa ganando, voy a poner una cantidad de 5 dólares. Ya sé que eso no es una cantidad, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo. Son 5 dólares los que gano. Yo me pongo a ver cosas en YouTube a aprender y eso me hace a mí ganar ahora 10 dólares. Entonces eso también es parte de este impacto económico al que se refiere el reporte. No solamente los ingresos directos, sino cómo esto genera nueva economía para todos, un nuevo tipo de riqueza. Y los negocios construyen alrededor de ellos nuevas conexiones. Por ejemplo, nosotros con BlackBot tenemos las Black Trends, nos ha permitido compartir ideas. Y esto hace que una relación existe entre las personas que nos escuchan y se enganchan con nuestros contenidos. Y eso también es un canal que no habíamos visto en los medios tradicionales o en la economía creativa tradicional. Y eso me lleva al punto número 2, que es el impacto social. En este caso, recuerden que estamos hablando de un reporte estadounidense, pero dice que los americanos, que ya sé que está mal dicho, porque todos los que vivimos en el continente americano lo somos, pero en este caso sería los estadounidenses, ven a YouTube o buscan en YouTube información, capacitación, enriquecer sus procesos de aprendizaje. Y eso para este reporte representa un impacto social. El hecho de que las personas, no nada más las que ya mencionamos, que puede que ganen más porque aprenden más cosas, sino cualquier persona, una persona que está en su casa y dice, bueno, no puedo aprender o no tengo dinero para meterme a una escuela de cocina, pero puedo ver videos en YouTube y me pongo a hornear pasteles. Ya sea que los venda o no, me los coma. Eso me da nuevas habilidades y me da un nuevo tipo de bienestar, de utilidad, de encontrar quizás algún propósito. Y eso genera un impacto social. Y ese impacto social genera movimiento económico. Y tú te das cuenta que está, como tú dices, enlazado y que uno puede ser consecuencia del otro. Claro, las grandes críticas es, sí, John, pero también hay mucho contenido basura y masivamente YouTube es contenido basura. Sí, pero esto es el long tail. Yo puedo analizar que YouTube es un promotor de contenidos masivamente horrendos y que ahí están, pero la gente los consume. Y la única manera de poder que no la consuma la gente es que la gente tenga apertura a nuevos contenidos. Pero hay cosas de nicho que también no hubieran encontrado un espacio si no hubiera existido plataformas como YouTube. Y eso, John, me lleva a la parte del impacto cultural. Hoy hay una convergencia enorme, recuerden, esto es Estados Unidos, de otras culturas. O sea, estas audiencias han podido conectar con personas que quizás tenían los mismos intereses, pero no se conocían. Entonces no había estas tribus, este tribalismo que hoy existe de, ah, ya me identifiqué con X personas. Claro, esto tiene, de nueva cuenta, una doble lectura. Yo puedo meterme a un grupo ultra derecha y hacer cosas malas, ¿no? Como lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos. Sí, eso existe. Pero también puedo unirme con mi grupo de amigos nerdos a discutir sobre ciencia ficción y películas, ¿no? Y eso no sería posible sin estas plataformas. Entonces eso también genera un impacto cultural porque aprendes de nuevas culturas, aprendes de cosas nuevas. Y bueno, al final del día, eso es lo que intenta impulsar esta economía del creador. Y que definitivamente ha sido, la verdad, la excusa por la cual creamos las Creative Talks. ¿Y por qué creamos una compañía como Blackboard? Porque sabíamos que estos datos finalmente iban a llegar, Fer. Y mira, solo estamos viendo los datos desde el punto de vista de YouTube. Pero imagínate que hubiera un estudio que estuviera tomando todo el fenómeno completo. Donde YouTube es un actor de la fotografía. Falta trackear TikTok. Falta ver los datos de Snapchat, de Instagram, de Twitch. De estas nuevas plataformas que ahora están también permitiendo tener este acceso de contenido y permitiendo que otros creadores comiencen a capitalizar y a crear toda una economía alrededor de esta plataforma. Eso también, fíjate que me gustó de este reporte. Que no se va a los superstars. O sea, trae casos de estudio que son cosas locales. Por ejemplo, hay un chico que es barbero y está ahí en su localidad. Y no es que tenga millones de seguidores, pero él justo dice en el reporte, si no hubiera yo podido tener un canal de YouTube, mi negocio se hubiera ido a la quiebra. Y gracias a YouTube, él pudo ampliar su mercado, atraer nuevos clientes, incluso empezar a compartir su conocimiento de barbería y cuidado de la barba y todo eso. Entonces, me gusta que también trae ejemplos de la vida mundana, no nada más de los que son ahora superestrellas en YouTube. Y eso creo que es lo importante. Hay una frase que dice en el reporte que es la casa de los emprendedores creativos. Así es como se ve YouTube. Y creo que lo es. O sea, ya sé, tiene todas las vicisitudes que ustedes quieran y manden y eso no lo vamos a negar. Pero me gusta que también aborde estos casos, las cosas buenas que sí pasaron y de las cuales a veces no nos damos cuenta porque estamos inundados de puras noticias como negativas y del lado oscuro del Internet. Y un esfuerzo a reconocer, Fer, de todo eso es que YouTube, al entenderse esta máquina cultural, económica y social, sí tomaron muy en serio entrar con un revenue hacia los creadores. Fueron de las primeras plataformas que dijeron, oigan, la verdad, esto necesita regresarse en dinero para la gente que está generando este contenido para nosotros. Hoy la fotografía, la foto completa de lo que está ocurriendo en trabajos directos de tiempo completo son 394 mil personas que ya trabajan todos los días porque lo hacen a través de YouTube. Es decir, están dedicados a esta generación de contenido e ideas y todo lo que se consume en YouTube dentro de la plataforma. Lo cual, Fer, habla de que esto es enorme ya en el fenómeno también de las personas contratadas que viven de lo que sucede en YouTube. Sí, y que justo es otro de los temas que apunta, que, por ejemplo, los músicos emergentes pues encontraron espacios en YouTube en donde, como decías tú, John, quizás nunca nadie te hubiera podido escuchar porque tocabas un tipo de música muy particular o muy peculiar o un género que a lo mejor no era masivo y de repente en tu canal de YouTube empezaste a encontrar tu tribu y comenzaste a democratizar este acceso, ¿no? Ya no necesitas hoy toda la disquera que entiendo obviamente que la distribución de la música en muchos casos sigue siendo la misma pero me refiero al descubrimiento de tu talento puede ocurrir de una manera mucho más sencilla que pensar ser músico hace 20 años, ¿no? Entonces creo que también va hacia allá, hacia el tema de música y de nueva cuenta. Ponen un ejemplo de un canal que se llama Supaman que es como una música folclórica, ¿no? De hecho, la persona que se hace llamar así pues tiene un traje típico como indígena, ¿no? O sea, hay toda una historia obviamente y hablan de su caso y él justamente habla de cómo YouTube lo ayudó en su parte activista a crear una comunidad una comunidad que entendiera a los artistas nativos y me parece súper interesante que cuenta sus datos, ¿no? Que ahora ya tiene más de 10 millones de views y que es una locura o sea, él mismo dice no sé cómo pasó esto pero ocurrió, ¿no? Y creo que de eso se trata también YouTube de estos como accidentes si los queremos llamar así de gente que se atrevió a hacer algo de creadores y que creo que aquí está muy bien subrayar el tema creador que creador es todo aquel que se atreva a dar el paso, ¿no? O sea, lo que digamos que lo que diferencia a una persona creadora de una no es que una se está atreviendo no es que tenga ultrapoderes o 10 brazos o sea, creo que esto también es un tema el reporte pone muy claro que cualquiera que se atreva puede tomar el escenario Me encanta y este caso que tú mencionas de Supaman me parece brutal él de hecho en el estudio menciona YouTube me ayudó a no solamente convertirme en un activista para mi comunidad sino también utilizar la plataforma para promoverme a mí mismo y además a otros artistas nativos y es eso, Fer la democratización creo que las buenas ideas de repente cuando empiezas a analizar lo que hemos hecho de internet y te topas con que está lleno de contenido de basura y de personas estúpidas que son famosas etcétera de repente también tienes que voltear a ver la parte que está sosteniendo a esta economía y son justo estos chispazos de las cosas buenas que logran suceder dentro de internet y ojo quiero que lo sepan YouTube no nos está pagando un solo centavo para hablar de esto sino que nos parece absolutamente relevante el tomar una fotografía de este fenómeno y es una fotografía de un puzzle de un rompecabezas enorme donde solo tenemos una pieza llamada YouTube y que ahora es una mega economía enorme economía y que nadie está mapeando creo que esto es Fer un llamado claro no solamente a las instituciones que hacen posible el análisis de la economía global sino inclusive a los países por entender qué está ocurriendo si esto es la foto de Estados Unidos no quiero entender qué sucedería en otros países donde estamos equivalentes en términos de horas de consumo en México se consume entre 8 y 16 horas de contenido diario en YouTube lo cual es como quiero una foto de esto quiero entender cuáles son estas personas qué están haciendo de qué tamaño es la economía porque una vez que la tienes clara una vez que ves la foto quieres ser parte de ella y entonces Fer ahí es donde te conviertes y dejas de ser un solo consumidor para convertirte también en un creador y eso definitivamente va a marcar la economía de esta década otra de las cosas que resalto del reporte que viene en porcentajes dependiendo cada caso que se analiza pero son variables que más bien en lugar de ser variables son estas cosas consistentes que es la conexión con la comunidad o sea ese es uno de los valores que los creadores ven la conexión con la comunidad la apertura a la diversidad que si bien está todo este rollo de bullying y que por eso youtube está trabajando en eliminar por ejemplo el conteo del botón no me gusta etcétera pues hay gente que dice yo sí siento que esto me abre una oportunidad a la diversidad y también me parece interesantísimo una palabra que es pertenencia un lugar al que pertenezco o sea los creadores sienten que esto los hace sentir parte de algo más grande y creo que eso es un pues es una necesidad esencial es una necesidad básica del ser humano sentirse parte de algo más y es ahí donde youtube creo que sí lo hizo bien o sea en youtube digamos que estás solo pero lo que hemos dicho siempre en este podcast es esta soledad compartida sabes que del otro lado hay personas que te ven que te escuchan que quizás sienten lo mismo que tú y eso te hace sentir pues como que a gusto confortable confortado y esa es otra de las cosas que destaca en el reporte además de el tema de la el contenido como educación que eso es otra de las cosas interesantes 96% de los profesores que usan youtube están pues muy contentos porque dicen que eso los ha permitido mantenerse a flote con sus lecciones no usaron fíjate que interesante que en este caso en eeuu por lo que refleja este reporte no usaron por ejemplo la televisión como fue el caso de méxico sino youtube como parte de un acompañamiento que de hecho las escuelas crearon sus cuentas oficiales de youtube muchas de ellas que no tenían para poder seguir compartiendo sus lecciones incluso muchas escuelas dieron lecciones o clases abiertas a todos aquellos que no estaban inscritos en esa escuela pero tú podías tomar una clase en esa escuela y eso también estuvo muy interesante y es algo de lo que aborda también este reporte y yo solamente quiero cerrar con una idea de este reporte creo que por primera vez podemos ponerle un tag a esta primera generación de youtubers que hicieron posible todo este movimiento y que ahora va a seguir evolucionando y volviéndose más grande todavía se llama home creative entrepreneurs creo que cuando despectivamente hablabas de ah que te dedicas ah soy youtuber era casi un término de ah eres un huevón ¿verdad? o un payaso un payaso estás haciendo payasados en internet y creo que ahora decir no espera era un youtuber o sea un creador y terminé siendo la primera generación de home creative entrepreneurs y hoy esos home creative entrepreneurs ya tienen una marca construida una voz dentro de esta red y lo más importante una reputación que cuidar si hay alguien que la destruyó también por youtube porque de repente apareció tu video de esta tontería que hiciste en el mundo real y alguien la grabó y la exhibió en youtube y ahora resulta que esa economía te destruyó uff pórtate bien entiende bien como juegan las cosas por favor entiende el poder que tienen ahora estas plataformas yo al final pongo que este círculo llamado economía del creador es parte de un círculo más grande llamada economía de plataforma y creo que mientras entendamos estas nuevas fuerzas económicas que van a definir y no te van a preguntar esto ya lleva 20 años de maduración están definiendo la economía como la conocemos aquí es donde se abre la división entre dedicarte a lo tradicional o entender como eso que hacías ahora puedes hacerlo mejor en su propio lenguaje a través de estas nuevas plataformas y creo que esa es la promesa final de la economía del creador mantenerte vigente relevante y con reputación para compartir valor a una audiencia de personas que te están buscando si justo cierro con eso con eso y con estos datos John 72% de los negocios pequeños y medianos con un canal en youtube dijeron que esto les ayudó a tener una alianza mucho más estratégica en el crecimiento de sus negocios o sea si tú ahorita te la estás pensando y creo que eso es justo el dato que apuntas John esto no está peleado con lo que tú estés haciendo sino esto puede convertirse en un reforzador de lo que haces en un amplificador de lo que haces y que ojo no solamente puedes o tendrías que voltear a ver la economía local en el donde sea que estés esto está llegando a todo el mundo y de esas compañías Fer el 65% están de acuerdo en que youtube los ayudó a salir y sostener su negocio durante la pandemia de COVID-19 y pongo un dato final cerca de la mitad de todos los usuarios de youtube han reportado que han usado la plataforma para aprender a resolver un problema que tuvieron en algún momento y si cierto que no ha buscado youtube como limpiar x cosa está mintiendo si por cierto puedo decir que youtube en términos de marca es el MTV de esta nueva generación no de hecho sabes que aquí quiero apuntar una frase que vi en la semana que youtube es el wikipedia de nuestros tiempos es cierto y es muy cierto es muy cierto entonces ahí está este reporte obviamente lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan descargar y estos son los datos que nos parecieron más relevantes muchos sentimos la desesperación e incredulidad de neo cuando morpheus le revela la naturaleza de la matrix un programa de computadora diseñado por la inteligencia artificial para convertirnos en una fuente energética una simple pila matrix es un mundo de sueños computarizados hecho para tenernos controlados y así convertir al ser humano en esto lo cierto es que esta idea no es para nada descabellada el cuerpo humano es una pequeña central eléctrica móvil que proporciona energía a través del movimiento y el calor el cuerpo de un adulto en reposo libera alrededor de 100 y 120 vatios de energía en forma de calor en un día de actividad libera una media de 3 kilovatios hora de energía cantidad que podría hacer funcionar un televisor lcd durante 30 horas ¿qué pasaría si pudiéramos cargar nuestros dispositivos tecnológicos con nuestra propia energía corporal? investigadores de la universidad de colorado boulder crearon un pequeño dispositivo en forma de anillo o pulsera capaz de aprovechar el calor humano para funcionar sin batería el dispositivo es una especie de waterball capaz de extraer energía del cuerpo humano otra opción son los generadores termoeléctricos en la piel que pueden ser parches que aprovechan el calor natural de una persona y mediante generadores termoeléctricos convierten la temperatura interna del cuerpo en electricidad investigadores de la universidad pública de carolina del norte mejoraron la tecnología logrando hacer la más pequeña y ligera es capaz de producir hasta 20 microvatios por centímetro cuadrado ¿pero qué pasaría si nosotros somos la batería de nuestros dispositivos tecnológicos personales que usamos? en 2017 unos emprendedores subieron a Indiegogo un reloj de pulsera Matrix Power Watch que hacía uso del calor corporal para obtener la electricidad que necesita para funcionar esto ha inspirado a compañías como Mitras que han estudiado el funcionamiento de las membranas biomiméticas para volverla comercialmente viable y es que analiza el potencial el calor que generan todos los días los más de 7 mil millones de humanos en el planeta Tierra podría suministrar el 10% de la energía consumida en el mundo gracias a la nanotecnología posiblemente en el futuro podríamos cargar todos nuestros dispositivos tecnológicos tan solo portando anillos pulseras collares o inclusive ropa inteligente y tenis que transforman nuestro calor en energía sin duda una forma descentralizada renovable y gratuita de producir electricidad ¿qué opinas? ¿estás listo para convertir tu cuerpo en una pila? nos vemos en el futuro radar hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención radar ahora ahora vámonos a una parte más filosofal ya hemos hablado de este autor en este podcast pero otra vez porque pues su trabajo lo amerita y me refiero a Byung Chul Han que es este filósofo surcoreano que ha hablado mucho de esta nueva esclavitud o esta esclavitud moderna y hoy en una entrevista con el país analiza el sometimiento digital sobre todo desde la perspectiva de lo que pasó o de lo que nos deja ver este programa o esta serie de Netflix llamada El Juego del Calamar o Squid Game él lo que menciona obviamente esta es una entrevista también larga no vamos a hablar de todos los puntos pero hay algo que a mí me parece importantísimo y es como en un mundo en el que estamos obsesionados con la hiperproducción y el hiperconsumo estamos al mismo tiempo atravesando un momento en el que los objetos están desapareciendo en la dematerialización de la que tanto se habló con las 6Ds de Peter Diamandis y él dice que justo eso que ahorita existe una en la llama así hiperinflación de objetos es decir que están en todas partes sin embargo estos objetos son desechables con los que realmente no podemos vincularnos hoy estamos obsesionados no con las cosas sino con la información los datos es decir las no cosas y hoy todos somos infomaniacos incluso tenemos el concepto de data sexuals que son las personas que obsesivamente recopilan datos que yo me incluyo en esa etiqueta y comparten información sobre sus vidas personales entonces justo desde ahí quiero partir John he estado reflexionando porque como ustedes saben estoy trabajando y estamos trabajando todo el equipo de Blackboard en el reporte de tendencias del 2022 y una de las cosas que veo claramente es esta parte es esta paradoja o este contraste o esta pelea esta dualidad en la que estamos sumergidos hoy en día como humanos por un lado está sí coincido en la hiperinflación de objetos es decir hay objetos por todos lados estamos llenos no solamente de objetos físicos sino objetos digitales pero no nos estamos vinculando esto todo es efímero todo como que llega y va y todo es desechable y quizás me estoy adelantando John pero aquí quiero meter el tema ya sé que esto no se debe hacer porque ya habíamos programado el tema pero esto me lleva al incidente ocurrido con Travis Scott que ahorita voy a hablar de eso pero no sé John si quieras agregar aquí antes algo yo estoy de acuerdo con él y creo que estamos viviendo en un punto en donde los humanos estamos demostrando lo débiles que somos mentalmente o lo débiles que queremos ser mentalmente porque si entendemos lo que está ocurriendo frente a nosotros si sabemos que algo está mal en nuestro comportamiento en el sistema mismo en la compulsividad con la cual compramos pero cuando llegas y prendes la tele solo te das cuenta que hay mensajes que reafirman y entonces llegas a tus redes sociales y solamente está el contenido que el algoritmo que ya aprendió de ti sabe que le vas a vas a reaccionar y vas a darle like o vas a pasarte tiempo pero al final cuando llega la noche y dices ¿qué de todo este contenido que tuve que perder en estas pantallas ¿qué de esto recuerdo? y Fer yo creo que la primera vez que me cayó el 20 fue cuando empezaron a salir este reporte de las pantallas una vez al mes no es cierto una vez a la semana si no me equivoco te manda un reporte los domingos por la mañana de cuál es el tiempo que tienes usando frente a tus pantallas esto es en los dispositivos de Apple pero también tengo entendido que Android ya lo hace también y de repente te das cuenta que estabas dedicándole mucho tiempo a una plataforma en particular que decías ¿qué recuerdo de esta plataforma? Fer en ese momento yo dije ¿basta? y por ejemplo uno de mis primeros experimentos para poder lograr este cambio que está definitivamente criticando este artículo y este filósofo es mi iPad mi iPad fue el primer dispositivo que dije aquí no va a entrar ninguna red social no tengo nada de redes sociales solo tengo activadas las cosas que sí uso para crear y se ha convertido en mi dispositivo más importante donde leo donde veo libros donde dibujo donde escribo ideas y donde no estoy perdiendo el tiempo de mi timeline enterándome qué le pasó al vecino a mi primo que ni siquiera le hablo y me cae gordo poniendo la foto de su última pendejada que hizo la verdad necesitamos ser críticos y dejarnos seducir por las cosas fáciles para lograr romper esta tiranía de las pantallas y los algoritmos sí que es una de las preguntas que le hacen en esta entrevista sobre que los teléfonos inteligentes nos habían prometido libertad y que en realidad lo que nos están dando es una nueva prisión ¿no? es que te dieron la libertad de ser prisionero eso es lo que me encabrona es como el teléfono no te está disparando diciendo sí tienes que leerme no tú estás decidiendo hasta dónde quieres llevar esa relación y decidiste ser prisionero creo que hay una frase muy cabrona que se pone en el cine por ejemplo Loki la dice muy bien en el universo Marvel ustedes humanos nacieron para que alguien los domine y los gobierne y lo puedes ver en la música popular por ejemplo en nuestro país hay las canciones que te dicen qué hacer son de las más populares de la historia un paso para arriba un paso para abajo millones de personas bailándola les encanta que les digan qué hacer y creo que al final del día esa manifestación psicológica termina como un acto conductual que entiende el algoritmo y te dice ah ¿quieres eso? pues toma prisionero de tu propia pantalla sí de hecho él hace una comparativa y dice que es un dispositivo de subyugación y que actúa como una especie de rosario y las cuentas que tiene cualquier persona que ha visto un rosario que son estas bolitas que puedes contar y hacer estas oraciones bueno pues él dice que esto es nuestro nuevo rosario y que así es como mantenemos un teléfono inteligente constantemente en nuestra mano el me gusta es un amén digital de alguna forma y seguimos yendo a la confesión nos desnudamos por elección pero no pedimos perdón en cambio pedimos atención y eso es como esto me encanta me encanta su perspectiva porque es totalmente cierta y desde ahí se dirige hacia el tema del juego del calamar él habla justamente y de hecho cita a otro a otro filósofo que es un filósofo alemán y dice Walter Benjamin dijo que el capitalismo representa el primer caso de un culto que no es sacrificial sino que nos endeuda y justo habla de que los primeros días de la digitalización la gente soñaba que el trabajo sería reemplazado por el juego pero en realidad el capitalismo digital explota sin piedad el impulso humano por el juego piensa en las redes sociales que incorporan deliberadamente elementos lúdicos para provocar adicción en los usuarios que es justo esto que tú comentabas 100% de hecho es muy triste Fer porque voy a decir algo muy personal y íntimo a mis papás a mi papá y mamá les dije ven el juego de calamar y en mi fondo esperaba un acto intelectual y analítico diciendo wow esto es un fenómeno social es lo que nos está ocurriendo en la sociedad no su respuesta cuando les dije ¿qué les pareció? ah estuvo muy buena nunca pensaríamos que era el viejito y ese nivel de lectura multiplicado por 100 millones de habitantes en un país justamente te dice el estado intelectual y el estado de cómo se lee las cosas allá afuera claramente para mí en este momento el juego del calamar es una burla completa de cómo nos movemos en un sistema económico en una teoría de juegos donde sólo hay un ganador y todos queremos despedazarnos por ese único espacio es una retórica de lo que se vive todo el tiempo como está diseñado el sistema pero ellos sólo lo ven como una ficción de entretenimiento y ya pero es que aquí es donde viene la crítica también de este lado no es un tema ni de intelectualidad ni de inteligencia sino cómo está diseñado el sistema y él justamente por ejemplo habla de la novela de George Orwell de 1984 o de Aldous Huxley y el mundo feliz y en ambas obras pues abordan cómo las sociedades están controladas por una amenaza de daño pero ese daño está suministrado o administrado por placer entonces no es culpa ni de tus papás ni de todas las personas que caen en este juego de la superficialidad sino que así está diseñado el sistema está hecho para que sólo te entretengas y tengas este placer y esta cosa que por ejemplo en el mundo feliz existía un medicamento llamado Soma para que todos fueran felices en este caso el medicamento el medicamento pues es tu teléfono móvil los contenidos el entretenimiento en donde lo que nos lleva ahí no es un y yo coincido no es un acto si eres intelectual o no eres intelectual si eres inteligente o no eres inteligente es un acto de control y y la única forma de salir de ese control o de hacer un poco una un acto de rebeldía o subversión es a través de la conciencia de darnos cuenta que es algo de lo que hemos hablado mucho en este podcast para desarrollar esa conciencia Fer de que eres controlado necesitas atreverte e incomodarte para tener nuevos datos pero ellos o sea todas estas personas incluida mi familia ya no quiere tener estos nuevos datos y lo ves desde la escuela Fer o sea ¿cuántos de tus compañeros de salón de clase en el salón donde tú estabas no importa nivel primaria, secundaria kinder, universidad realmente estaban emocionados por el conocimiento per se ¿viste? eran nadie de hecho eras tú la rara y por lo tanto tú rompías el status quo y por lo tanto te chingaban a ti el status quo te decían la matada la nerda la cuatro ojos la que caía mal al salón porque el status quo es este es un estado de estupidez humana perdón por ser tal crítico con mi raza yo soy humano y no me siento orgulloso en muchas áreas y aristas la única arista que me encanta es el área creativa y esto es justamente lo que critica este filósofo que al final del día este status quo quien marca el ritmo de lo que masivamente se consume pues la verdad estamos llegando a un laberinto sin salida donde estamos viendo quienes sí somos conscientes como cada vez se vuelve más retroagrada en las habilidades creativas de conciencia de entendimiento y vemos el surgimiento de líderes que aprovechan eso para venderles mentiras y tener control que al final es con lo que cierra esta entrevista sobre la depresión como hoy estamos viviendo pues en una era donde todo el mundo está deprimido o al menos las personas la mayoría de las personas pues han que sobre todo quienes viven bajo este yugo capital de las grandes ciudades y de este sistema postmoderno que han pues emitido incluso llamadas de ayuda estoy deprimido no sé qué hacer tengo ansiedad etcétera y justo habla de eso de cómo de dónde viene esto y él habla de esta ausencia de mundo que la depresión más bien está siendo originada por esta ausencia de mundo que aunque creemos que estamos conectados con algo en realidad no estamos conectados con nada y cuando estamos deprimidos pues perdemos relación con el otro y a eso él le llama ausencia de mundo donde paradójicamente estás viendo a alguien en la pantalla pero realmente no estás conectado con esa persona porque estamos hundidos en lo que él llama un ego disperso y la digitalización en este caso en particular el teléfono inteligente nos deprime por esa razón y él habla de algunos ejemplos que ha escuchado por ejemplo historias de dentistas que dicen que sus pacientes se aferran a sus teléfonos cuando un tratamiento es muy doloroso y él dice ¿por qué hacen esto? porque el teléfono inteligente me hace de alguna forma ser consciente de mí mismo me ayuda a estar seguro de que estoy vivo de que existo y por esa razón nos aferramos a nuestros teléfonos móviles en situaciones de dolor porque nos ayuda a pensar que así estamos existiendo y cierra con esto hoy la madre no le ofrece la mano al niño sino le ofrece un teléfono celular el apoyo no proviene de los demás sino de uno mismo y eso nos enferma tenemos que recuperar a la otra persona 100% de acuerdo y lo grave es que ese mundo es pura falsedad y estamos decidiendo tomar la falsedad como algo real voy a poner un ejemplo más claro y fue muy impactante Fer para ti para mí cuando dieron el dato de que cada foto publicada en Instagram por ejemplo había sido desechada 68 fotos anteriores es decir tomaron de las fotografías que se tomaron de esas 69 tomaron una y era donde más bonito se veía el mundo no es así el mundo es el mundo el mundo luce como tiene que lucir cuando es bonito es arte y esto ni siquiera tiene que ser arte a la hora que lo comparten pero están poniendo fotos que luego maquillan que le meten filtros que agregan capas y capas de no realidad y pum se mete en un timeline donde quien lo lee que no logra entender lo que está leyendo sino solo viendo y entendiendo que eso es la realidad aspira a ese mundo de falsedad que no tiene en su mundo real y provoca este eco de ansiedad y por lo tanto va a ir con su mismo de la pantalla para ver otras realidades que lo ayuden a identificarse que locura esta parte algorítmica Fer me parece de las más complejas y creo que el teléfono no es lo malo la plataforma tecnológica no es lo malo lo malo es la forma en como nosotros los humanos la estamos usando y de quienes son dueños de la plataforma están aprovechando esa tontería comercial para no hacer nada y creo que estamos en un punto en donde se va a hablar de metaversos se va a hablar de un nuevo internet y si no resolvemos lo básico de los problemas de esta generación de internet de esta generación de dispositivos tecnológicos no sé qué va a pasar en la civilización de los siguientes dos décadas sí porque ya solo para cerrar porque al final del día si lo piensas de eso se va a tratar el metaverso un mundo falso y esa es la gran cuestión esa es la gran pregunta que hay sobre la mesa y vienes de un mundo falso a entrar en un mundo hiper falso que va a pasar con la mente humana no está lista culturalmente en términos de cultura digital no estás lista para ver la diferencia entre una y otra o la complementariedad que sería el mundo ideal que tú y yo hemos venido promoviendo es como toma lo mejor de esto pero no pierdas lo mejor de tu mundo real y alimenta a ambos creo Fer y yo cierro con esto ante la ausencia de mundo diseño de mundo ante la ausencia de mundo creación de mundo por eso la creatividad e insisto golpeo en la mesa duro la creatividad es la única respuesta que nos puede ayudar a entender la complejidad del mundo que tenemos frente estás conectado a Creative Talks Podcast vivimos en un mundo en hiper aceleración en donde las reglas cambiaron los paradigmas se destrozaron la tecnología juega un papel evolutivo fundamental y los nuevos líderes padecen de un virus de irrelevancia y analfabetismo la única solución entender las bases del potencial de la creatividad humana bienvenido al curso de introducción a la creatividad la primera conversación educativa que te llevará a entender la relevancia del pensamiento creativo en la dinámica de innovación del mundo actual 30 minutos que son una muestra de los contenidos que diseñamos en Black School introducción a la creatividad una experiencia educativa de Black School ¿qué pasaría si Braith cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de Economía Psicología Finanzas Sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast ¿Estás procesando Creative Talks Podcast? Y ante esta falta del mundo o de los no objetos más bien de la saturación de los no objetos que nos habla este filósofo les decía del inicio quiero hablar del incidente de Travis Scott si tú no te has enterado qué pasó bueno Travis Scott es un artista un músico un cantante lo que quieras llamarle porque es todo eso bueno pues que dio un concierto masivo que se llama Astroworld y bueno ahí ocurrió una tragedia muchas personas murieron otras resultaron heridas pues por una sobresaturación del evento y además pues en esta época de pandemia pues la cosa aquella fue una locura esto fue un escenario de los locos veintes totalmente pero más allá de eso en lo que quiero profundizar porque no me quiero quedar en el amarillismo de todo lo que se ha especulado me quiero concentrar en una cosa en particular que fue el comportamiento de algunas personas tienen que saber que yo me enteré del incidente casi en tiempo real esto ocurrió no recuerdo exactamente la fecha pero ocurrió en una tarde noche y las cosas empezaron a ocurrir todo esto grave entre las ocho y media y nueve y media de ese día pues yo al ser una persona que está totalmente pues siempre cazando cosas pues estoy en mi teléfono móvil y estaban en ese momento en la plataforma de tiktok y bueno empezaron a salir un montón de videos al respecto videos que después la plataforma terminó en algunos casos eliminando pero el tema con esto fue la reacción de las personas y a lo que me refiero con eso es ya habíamos hablado en otros episodios sobre un concierto de Travis Scott en fortnite fortnite para quien no lo sepa es una plataforma que pareciera que solo es un juego pero es mucho más por eso digo que es una plataforma en donde puedes si jugar pero puedes relacionarte con personas en términos estrictos si es un juego si lo queremos ver así pero adentro del juego ocurren muchas cosas entre ellas conciertos con artistas y entre esos conciertos hubo uno de Travis Scott en donde Travis Scott se presentaba como un muñecote gigante entonces tú con tu personaje de fortnite ibas ahí al concierto y podías saltar gritar golpear pues hacer lo que quisieras porque al fin y al cabo era un mundo ficticio es un mundo digital eres un avatar y eres un avatar entonces de repente podías estar ahí y como que alguien mataban a alguien dentro de esta dinámica del juego y pues no pasa nada porque es un juego pero eso fue lo que a mí me causó estrago este evento en los primeros videos que yo vi los chicos estaban comportando como si fueran avatars como si avatares como si fueran como si no fueran humanos y no fueran mortales y no les fuera a pasar nada no sé si me explico cuando tú me explicaste por primeras veces pero dije wow tienes razón y esto fue un choque cultural y creo que es la primera vez de haber estado tanto tiempo en plataformas digitales que cuando se vuelve a abrir la oportunidad de un mundo análogo todo ese conocimiento desarrollado todas esas actitudes desarrolladas en el mundo digital terminan manifestándose de alguna manera en el mundo offline la primera vez que lo vimos y fue gracioso fue el bailecito de Fortnite que todos intentamos hacer yo lo hice tú lo hiciste tú también lo hiciste que estás escuchando este podcast fue la primera vez que de un mundo virtual trascendió al mundo físico pues ahora masivamente muchos de estos comportamientos trascendieron a ese concierto Fer sí y justo eso es en lo que me focalizo y hacia allá va mi comentario muchos chicos en los videos estaban actuando como si fueran un avatar y como si no les fuera a pasar nada y cuando la gente se empezó a desmayar al lado de ellos no hicieron nada hubo otro grupo de personas por supuesto que empezó a gritar a pedir ayuda que eso sí pasó también pero la mayoría de los chicos que subieron los primeros videos estaban grabando y una persona desmayada casi muriendo al lado de ellos y ellos como si nada insensibles como si no estuviera pasando como si ah es un avatar levántate avatar no te pasó nada ¿no? y es no es un ser humano y no es un avatar está real es una persona que está muriendo ayúdala ¿no? y eso a mí me causó un estrago total porque dije ¿qué está pasando? ¿qué está pasando con los chicos? porque además son jovencitos son adolescentes de entre 15 16 17 años que estaban actuando de una manera tan deshumanizada tan no sé desconsiderada ¿no? donde oye pues yo si veo a alguien que está sufriendo le está pasando algo pues trato de ayudar cosa que insisto sí pasó también o sea si hubo otros chicos que no actuaban así pero los que sí actuaban así debemos cuestionarnos o sea me impacta que esto no esté en las noticias en las noticias solo obviamente se concentraron en el accidente como tal en los muertos lo cual dije desde el inicio respeto mucho eso y yo la verdad estoy muy triste y mando mis condolencias a todas las personas que sufrieron esto pero más allá de eso me extraña que nadie analice este fenómeno o sea el comportamiento de los chicos no era normal no era de un chico que ayuda a otra persona o que al menos se espanta ¿no? no estos chicos de verdad estaban como si estuvieran dentro del videojuego como si fuera esto en Fortnite podemos decir que estuvimos ante el primer fenómeno social masivo inducido por comportamiento digital o sea si alguien ahorita planteara una tesis para comprobarlo tuvimos el primer fenómeno social inducido masivo de comportamiento digital yo no quiero sonar como Columbine cuando le echaron la culpa a Marilyn Manson eso quiero que lo que lo pongan claro no es que nos escandalicemos nosotros jugamos esos videojuegos nosotros entendemos qué significa el lenguaje etcétera ¿no? pero lo vemos como creador consumidor esa es nuestra cachucha en este en este ambiente pero cuando nos damos cuenta que efectivamente en un fenómeno masivo se están replicando esos comportamientos significa que eso se va a seguir repitiendo Fer es decir y estamos viendo tan solo un pedazo de ese fenómeno es decir lo que ocurre ahora que terminó trágicamente si la foto es hubo muertos un concierto histeria descontrol un músico que no paró su concierto que le valió todo lo que estaba ocurriendo en la escena que energéticamente en la audiencia había también toda una energía fluyendo que también permitió todo este contexto pero que tuvo un gemelo es un gemelo digital analógico de lo que venía ocurriendo en Fortnite y lo que se vivió en ese lugar entonces ojo una vez lo vuelvo a repetir no le estoy echando la culpa a los videojuegos lo que estamos analizando es el fenómeno cultural el como una nueva generación de personas que nos comportábamos cuando íbamos un concierto masivo de repente dos años después que hubo un gran parón de conciertos ahora regresamos a un concierto y nos comportamos como cuando consumíamos conciertos digitales y eso es algo que a nivel sociólogo a nivel antropólogo necesitamos entender para poder resolver si esto está bien o está mal o si podemos tener algún control o nuevas reglas en qué significa un concierto ya unidas estas generaciones digitales y análogas y eso es un tema de cultura digital puro radar hemos activado el radar de tendencias de la black creative inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención radar pero queremos cerrar con este tema de comportamientos digitales y cultura digital y creatividad con algo que en la semana nos pareció tremendamente relevante netflix ha lanzado un sitio web donde puedes ver semanalmente el top 10 de los contenidos más vistos dentro de la plataforma y ojo esto esto no es un tema superficial o sea la gente que se dedica a entender cuáles son los shows más cool puede leerlo en ese nivel de superficialidad pero lo que verdaderamente está pasando en esta página es que es una fotografía de qué significa o qué intereses regionales y globales tienen los humanos en este momento de tal manera que por ejemplo Fer una de las cosas que a mí me vuelve loco es que por ejemplo en México país donde estamos grabando este podcast México el show semanal más importante consumido es uno que se llama Narcos y tiene 50 millones 290 mil horas vistas en una semana qué significa este tipo de lectura que te puedes dar cuenta uno en las preferencias culturales que está ocurriendo en la región dos en qué tipo de contenido dentro de esas preferencias culturales lo está poniendo con un tema de máximo interés y tres cómo reaccionar ante esto que eso me parece fascinante yo no estoy diciendo ah pues hagamos ahora 20 mil series de Narcos desde mi punto de vista es cómo cómo resolvemos el problema de Narcos no es porque Narcos la serie esté en el top uno significa la gente por un lado tiene terror de que un narco esté en su colonia pero por el otro lado tiene una falsedad diciendo pero me encanta ver cómo viven y qué pasa qué sucede es como hay una verdad muy ruda en la sociedad en este listado Fer sí o sea no es secreto para nadie que hay una apología y una romantización del tema no solamente del narcotráfico sino del delito en general y eso es algo pues muy triste porque como dices tú es contradictorio es un problema nacional pero no dejamos de consumir estos contenidos y en otros podcast hemos criticado inclusive aquellos que han participado aquellos actores que han participado en esta en este en este tipo de series porque por un lado en sus redes sociales se quejan del narcotráfico pero pues siguen actuando en narcos no es un camino de güey no mames o sea claro pero creo que lo importante es lo que tú dices o sea tampoco es aquí de ah pues cancelen esto no o sea al final del día obviamente en un mundo ideal lo ideal sería que no existieran este tipo de contenidos o que no se romantizara o sea que si va a existir un documental como muchos que han existido también y que han hablado de pues de tristemente de las muertes de los desaparecidos de la incidencia que ha tenido el crimen organizado y que nos hace reflexionar al respecto bueno quizás desde ese punto que también tendrá sus debilidades y muchos han criticado podría hacerse pero aquí es totalmente una romantización y eso es muy preocupante porque entonces las nuevas generaciones sobre todo y cuando estás en esta edad en la adolescencia que eres más vulnerable y más receptivo en muchos sentidos pues puede que percibas que esto está bien y que está justificado que si tú no estás en la escuela porque tu situación económica porque también esto no es culpa de una plataforma es culpa del sistema del sistema no me refiero solamente el sistema capital sino del gobierno de la falta de atención de la extrema pobreza o sea hay muchas cosas sistémicas ahí pues que se suman a esta toma de decisiones de una persona que dice pues mira no tengo dinero no voy a la escuela necesito comer estoy dudando si meterme en una de estas bandas o no pero de repente veo una serie que romatice y dices yo quiero ser ese héroe quiero esa vida quiero tener esa fama o lo que sea y pues esto de alguna forma o otra ayuda a validar a quien está tomando un tipo de decisión así o sea así de grave es esto entonces creo que ese es el punto que nos pone a reflexionar y que además bueno antes de eso John quieres decir algo si por ejemplo acabo de hacer el filtrado en la página solo para actualizarlo narcos está en la 1 yo soy betty la fea está en la 2 narcos méxico sesión 1 está en la 3 squid game temporada 1 está en la 4 maya and the tree limited series está en la 5 narcos méxico temporada 2 está en la 6 you sesión 3 o temporada 3 está en la 7 luis miguel la serie temporada 3 está en la 8 poe patrolled en la sección temporada 6 está en la 9 y maid que es una serie limitada está en la 10 esto Fer es una foto en polaroid de las tendencias culturales e ideológicas de una región en particular en esta plataforma pero también John por otro lado vamos a darle la vuelta a las cosas también nos advierte de como una plataforma ojo ojo John aquí es un punto muy interesante así como nos quejamos de Facebook y decimos ay pinche Facebook porque tu algoritmo y nos muestras lo que nos quieras mostrar y nos separas y nos pones en esta filtro burbuja ¿no? y todo esto Netflix está haciendo exactamente lo mismo sí Netflix está dictando la agenda y sabes que es más peligroso John que al ser contenidos que al ser entretenimiento nos está de alguna forma vendiendo la idea de como que risas y diversión pero Netflix está dictando la agenda de lo que está pasando a nivel global y eso es en lo que hay que poner foco porque no solamente la gente lo consume claro la gente lo consume y los consumidores también tenemos parte de responsabilidad pero Netflix está dictando la agenda Netflix está diciendo qué contenidos de manera algorítmica pone y de qué quiere que discutamos y de qué quiere que hablemos o sea esto también es una conquista a través de una marca estadounidense al mundo 100% esto es una y desde mi punto de vista Fer esto es una foto clara de lo que hace el mercado de contenidos mira imagínate que tú eres ahora Steven Spielberg ¿va? te convertiste en Steven Spielberg o una directora famosa que tú quieras ser cualquiera no quiero que haya un problema de género eres una directora famosa que tiene en este momento presupuesto para invertir ojo digo la palabra invertir no gastar invertir y decides invertir en México porque sabes que en México hay 150 millones de personas y que Netflix ya tiene 50 millones de ellas en su plataforma y dices órale ese es un buen mercado abres esta página de tendencias y te das cuenta que en el top 10 está lo que te acabamos de decir ¿qué dices? si quieres invertir es oh tengo que hacer una historia con estas temáticas por lo tanto Fer se prolonga la extensión de estos pésimos contenidos pero que masivamente son seleccionados por las personas porque son fácil de consumir morboso tienen cualidades de lo que les gusta y de alguna manera romper eso Fer con un nuevo contenido es jugarle al mercado de riesgo y hoy las grandes productoras y se me vienen a la mente inclusive creadores como la familia Robsar o no sé cómo se apellida esa familia que generan contenidos de porquería en términos de cine triunfan en mercados como México y hacen producciones y cine y series y son los nuevos grandes ricos del país creando porquerías es decir todo lo que Televisa lo que criticábamos de Televisa hace dos décadas y soñábamos con que llegara una compañía y lo derrumbara y cuando llega Netflix y lo pone en la espalda y en la pared y es como ¡yay! alguien los trae de una opresión fuck regresamos de nuevo nuevamente al mismo imperio solo que dentro de una plataforma porque ahora Televisa también hace contenidos para Netflix y la única barra de decisión es justo este tipo de tendencias porque es lo que la gente ve y esa es la parte cultural que es difícil de romper y volvemos al punto de quien crea las narrativas domina a las personas domina el mundo porque las personas quieren ser dominadas quien dominan sí John pero eso es más complejo de querer ser dominadas o sea la gente está en un punto de vulnerabilidad a través de la ignorancia y eso es muy peligroso o sea lo que quiero aquí resaltar es que no podemos perder de vista que Netflix está creando cultura y qué tipo de cultura es la que queremos que Netflix termine por crear esa es la pregunta porque además y aquí nada más para complementar este tema esto está en una arista pero Netflix está trabajando en muchas más abrió también en estos días una plataforma de libros y por un lado podríamos festejar ¿no? claro pues está padre que este tipo de plataformas hablen de libros porque la gente tenemos esta idea y en algunos casos es verdad que la gente no lee y este Netflix Book Club que abrió también recientemente podemos decir que es bueno pero ahora si lo vemos a través de ese lente dices bueno pues Netflix quiere dictar la agenda de cuáles son los bestsellers aquí van a llegar los Carlos Muñoz de esta generación y Netflix va a estar ok porque es mercado sí de qué se tiene que leer que hasta ahorita obviamente empezaron con los títulos como de Gambito de Dama o como de Virgin River y todos estos títulos pero qué tipo de títulos queremos que estén ahí cuáles son los títulos de los que van a hablar ahora están hablando de Orange is the New Black o de Made que comenzaron siendo libros o de Honor Orthodox o sea que te dan esperanza y dices wow estos son los temas que vamos a discutir me encanta pero cuando llega la masividad destroza la idea original y la convierte en simplicidad pura para mal sí y como tercera arista vemos que Netflix le entró también al tema de los videojuegos y por eso incrementó la renta mensual del costo que tú pagas por la suscripción porque ahora pues también ya está esta nueva arista en donde tú puedes jugar videojuegos que evidentemente están totalmente relacionados con sus propias series como Stranger Things que ahí fue un caso muy controversial porque los desarrolladores del juego ya lo habían hecho por su parte y luego Netflix les quitó los derechos y fue ahí una batalla que obviamente perdieron porque Netflix es un monstruo y ahora Netflix ya tiene la propiedad del juego de Stranger Things y ya te lo puedes jugar en su plataforma entonces lo que quiero que veamos aquí es que Netflix ya dejó de ser hace un montón de tiempo y es más dudo que algún día lo haya sido una simple empresa que puso a disposición contenidos en streaming de verdad es una es una compañía que está intentando conquistar y no me quiero escuchar como Pinky Cerebro pero que efectivamente está intentando conquistar el mundo a través de narrativas y la cuestión es esa qué narrativas queremos que se beneficien que se propaguen que se promuevan en este tipo de plataformas por cierto de acuerdo contigo es necesario una ética de las narrativas pero una rocha nos apasionó brutalmente esta edición de las Criptox como cada emisión siempre se nos va el tiempo rapidísimo y hemos llegado al final así es que bueno pues recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como arroba blackbootrocks ahí si quieren seguir discutiendo del tema ahí podemos echarle duro y tendido también a mí me pueden seguir en redes sociales como arroba fernanda roch a mí me siguen en twitter arroba john blackboot y ya está los demás búsquenme no pasa nada recuerden que en blackboot más bien en black school viene ya todo un tema importante sobre temas de futuros fer está my future self que vas a inaugurar así que si en este momento estás planeando personalmente o como compañía qué quieres hacer en el 2022 creo que debes darle un vistazo a lo que está sucediendo en black school porque vienen cursos importantes pues ya está como cada emisión nos vemos en el futuro dixo presentó dixo presentó creative talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con fernanda rocha y john black por dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro black creative intelligence presenta ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal!